¿Qué significa hacer un congreso? Significa, como podemos ver, articular a la parte académica, a nuestros estudiantes, a nuestros docentes investigadores, con la parte empresarial, con entidades también del Estado y sobre todo, lo más importante, al poder traer investigadores, expositores de talla internacional, que podamos todos conocer cuáles son esas investigaciones, esas innovaciones, esas tecnologías que actualmente el mercado requiere. Me tocó mencionar algunos argumentos que sustentan la sostenibilidad de Creditex, tanto en lo que irradia socialmente como en el pequeño impacto en el medio ambiente que tienen los procesos que nosotros realizamos. Y mencionar cuáles son las áreas en donde ya nosotros estamos activamente participando en la innovación, así como cuáles son las referencias de que estamos mirando hacia adelante en el camino hacia la industria 4.0. En todo mi trabajo siempre se puede observar que hay una transmisión de la cultura, pero una transmisión en un contexto contemporáneo y universal. Es muy importante que los diseñadores entendamos que esa es una clave importante para poder gustar en cualquier parte del mundo. Creemos que la fibra de alpaca y el animal, la alpaquita es un animal sostenible que realmente en el futuro va a dar mucho que hablar. Y el otro tema que se ha tratado en la exposición ha sido sobre los proyectos de sostenibilidad que tiene el grupo Inca y Inca alpaca, que se refieren al fondo en la sierra, el desarrollo de la fibra más fina de alpaca existente en el mercado, que es la alpaca 16, y por último la recuperación del color negro natural de alpaca. En Perú, he encontrado muchas cosas muy interesantes en el sistema de sostenibilidad. Entonces, debes usar nuevas tecnologías para desarrollar las cosas, pero debes trabajar de una manera diferente. Debes trabajar pensando en la sostenibilidad y pensando en que hay un mercado, no en un mercado massivo, para un producto de medio o de la baja, sino para un producto de la baja, porque tienes una calidad alta. No te pienso en este modo, si te piensas en esta manera, tal vez que te creesas un gran país y con el mundo del asesinato.